Estados Unidos impuso restricciones de visa a nueve altos cargos del gobierno y militares cubanos implicados en intentar acallar la voz del pueblo al reprimir a manifestantes opositores el 15 de noviembre, informó el secretario de Estado, Antony Blinken. Entre los afectados figuran miembros destacados del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que nos cita. Estas personas tomaron medidas para negar a los cubanos su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, añade el comunicado. El 15 de noviembre, la policía detuvo e impidió la salida de sus hogares de opositores que pretendían manifestarse, a pesar de que la protesta convocada por el grupo archipiélago había sido prohibida. El grupo, con 30.000 miembros dentro y fuera de la isla, había convocado la marcha por la liberación de los presos políticos, por los derechos ciudadanos y la democracia. Los días previos al 15 de noviembre, el régimen cubano acosó a activistas con turbas auspiciadas por el gobierno, confinó a reporteros y miembros de la oposición en sus casas, revocó las credenciales de los periodistas para reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos, que intentaron protestar pacíficamente, señala el comunicado del Departamento de Estado. Según Blinken, estas restricciones tienen como objetivo apoyar al pueblo cubano y que rindan cuentas no solo a los líderes del régimen, sino también a los funcionarios que permiten los ataques a la democracia y los derechos humanos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.